¡Va! ¡La bala también dicen ¡Va! ¡Va! Esta es otra... Bueno, ustedes... La otra blanca... ¡Marlemo Azal! ¡Marlemo Azal! ¡Marlemo Azal! ¡Qué lindo verles! Bueno, la historia es que no sea muy larga porque supongo que lo que importa es lo producido. solo unas cositas del amor que boludo es muy fuerte la presencia realmente me encanta que la hayan cotorreado a Loana no puedo creer son presencias que las siento permanentemente a Diana, a Loana a Nadia, a Maite de entre las millones pero a veces me pasan cosas estúpidas y siento que me están haciendo bromas desde algún lado sobre todo las acallan que era terrible hasta eso hasta los tropiezos se los adjudico porque me estoy acompañada me estoy acompañada entonces nada pasemos este momento la señora Loana Berkins si quiere descansar puede retirarse todo es en tu honor Loana todo es maravilloso sentirnos acompañadas por fin de parte de este recorrido como desde la absoluta soledad de las trabas estar zapateando contra un patrullero en Palermo o en Flores y hoy vernos de estas otras formas haber hecho tanto camino que lograr ya tener productos hemos ido atravesando 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 cuestiones desde alguien que no voy a nombrar nos dijo alguna vez nunca van a poder tener un proyecto en sus manos porque no pueden demostrar gestión para que le dijo eso a Loana empezó desde ese momento a demostrar que realmente podíamos gestionar con ahí tejiendo redes y lazos con el feminismo sobre todo porque cuando teníamos acá un establishment que nos daba la espalda para eso porque les resultábamos muy cómodas como como objetos de estudio que nosotras contáramos nuestra triste historia diría Loana para ellas y ellos poder teorizar y explicarnos interpretarnos y sistematizarnos y demás bueno a partir de ahí eso se quebró pero bueno hoy nos da mucho placer haber podido producir esto con un enorme enorme apoyo de la autogestión aquella de estar solas y comprar fibrones y cartulinas y la autogestión hoy como estamos en este espacio que nos abre las puertas Vicky gracias pero a JJ muchísimas gracias por abrirnos el espacio tan joluroso por tenerlo tan bien preparado y fíjense en los baños también son hay toda una preparación que no solo implica esto la cuestión técnica las luces la predisposición el amor el venir temprano para que trabajemos para que los chiques monten este escenario de ruinas de ruinas espectacular y demás muchísimas gracias pero hay un importante somos dos patas importantes que se encuentran acá como la mayoría es la colectiva Luana Berkins y quiero llamar a Carlos Reynoso para que nos hable parte desde la colectiva con parte de este grande la colectiva Luana Berkins además tiene otras personas como Gaby Peperina que no que no es de la organización y sin embargo viene por el hombro ¿cómo estás? ¿cómo estás? te invito a sentarse en cualquiera de los lugares menos la silla y la otra importantísima parte sin la que no hubiese sido posible van a ver la calidad técnica y eso se debe a un enorme grupo de personas yo les decía yo voy a descartar la boludez a mí me encantaba como mi maquilladora me arreglaba me peinaba nos recibía que recibía a cada una de las invitadas con tanta amorosidad muchas gracias porque era la previa necesaria para que después la cámara no te friquee pasase esa cosa de fría y poder discurrir son muy necesarias la calidad humana más allá de la calidad técnica pero de eso vamos a hablar en un ratito quiero invitar a quien institucionalmente como lo hizo posible por ahí Marisa Fornier también que estamos en una cátedra de género y política jubilaterritorio ahí luchándola creciendo día a día empezamos a tejer pero Gabriela dije por favor vení así les costan rectora de la universidad nacional de general sarmiento ha sido si no esto no es posible sin decisiones políticas mil sin decisiones políticas claramente esto no se gesta y hoy que las decisiones políticas parecen ser Gabriela están a 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 realmente las universidades particularmente aún con el con con el desbastecimiento el ataque permanente la falta de recursos siguen siendo de autonomía contanos por favor te dejamos hablar gracias gracias Gracias, gracias. Mil gracias por invitarme a esta presentación. Gracias por venir. Yo voy a leer un pequeño texto, que es lo único que sé hacer, lamentablemente. No tengo ningún otro talento artístico. Tampoco este es un talento, en fin. Y quisiera empezar con unas palabras que dice Marlén y que probablemente veamos ahora. La academia está fallida, dice Marlén, desde la pantalla de un canal de televisión universitario. No puedo evitar encontrar en esa frase la resonancia de otra que hace algunos meses pronunciaba Nacho Levy, de La Poderosa, en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Él decía así, la academia también necesita que la ayuden a deconstruirse. Y lo decía discutiendo en esa ocasión la jerarquización entre conocimiento teórico y conocimiento práctico, que el conocimiento práctico que producen los sectores populares, que se traduce, entre otras cosas, decía él, en la monopolización de los recursos para investigar, para producir saber y para difundirlo. Como rectora de una institución académica, como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, no puedo menos que recoger ese guante. Y hacerlo exige eludir la tentación de pronunciar acá un discurso más o menos edulcorado sobre esta producción que estamos presentando. Especialmente quiero eludir la tentación de referirme a este ciclo como algo a lo que la academia le dio lugar, a la manera de un pequeño desvío ornamental que mantendría en columna nuestra autoridad científica, la división y la jerarquía de los saberes, la distribución de posiciones de autoridad para distinguir al fin lo que es verdadero de lo que es falso. Porque lo que hay acá es una guerra. Una guerra contra las formas instituidas de producción de saber, contra la clasificación disciplinaria del conocimiento que hace la academia, contra las formas de distribución de autoridad y jerarquía para hablar del mundo y de quienes lo habitan. Una guerra contra la distribución que hace el poder de visibilidades e invisibilidades, contra el modo en que se distribuye el derecho a la palabra y también, claro, las condenas al silencio, o en el mejor de los casos, la condena a pronunciar una palabra que siempre se considerará un tanto ilegible, incorrecta, deformada. Lo que hay acá en definitiva es una guerra contra lo que Foucault llamaba la ciencia, que es el modo particular de ordenamiento del discurso en el ámbito académico. Foucault hace, llama a esta declaración de guerra cuando se pregunta, ¿qué tipo de saber quieren ustedes descalificar desde el momento en que se dicen una ciencia? ¿Qué sujeto hablante, qué sujeto que discurre, qué sujeto de experiencia y saber quieren aminorar desde el momento en que dicen yo que emito este discurso, emito un discurso científico y soy un sabio? ¿Qué vanguardia teórico-política quieren entronizar para separarla de todas las formas masivas, circulantes y discontinuas del saber? Es una guerra, decía también otro autor, Jacques Rancière, en la poética del saber. Él decía, es una guerra por ponerle la firma de la ciencia a un relato tomado de la lengua común, pero que se arroga la autoridad para articular las palabras y las cosas, el orden de los seres hablantes y el de los objetos de conocimiento. Esa y no otra es, decía Foucault, la ambición de poder que acarrea consigo la pretensión de ser una ciencia. Y esa pretensión, es esa pretensión lo que este ciclo viene a poner en jaque. Porque este ciclo se propone como un espacio de producción y puesta en circulación de un saber que subvierte las reglas de producción de conocimiento que rigen la vida académica. Un espacio que crea unas posiciones de enunciación completamente nuevas, que no se dejan atrapar por la fina retícula de jerarquización de la palabra que permite poner orden, someter el discurso y controlar su dispersión. Porque aunque quienes protagonizan el ciclo son todas personas travestis y trans, no han sido convocadas para hablar de su orientación o identidad de género, esto nos daría más tranquilidad, de hecho. Sino para decir, a través de muchos lenguajes y en distintos registros, el estético, el político, el teórico, cómo se ve el mundo desde sus posiciones identitarias, desde sus experiencias, desde las actividades que desarrollan, desde los sures, como dice Marlene, y me encanta esa expresión, que habitan y que habitamos. Porque los diálogos son además sudacas, y me gustaría agregar con urbanos. Como rectora de una universidad que soy, la pregunta que estoy obligada a hacerme es por qué nos sumamos a este proyecto. ¿Por qué sumarnos a un proyecto que disloca nuestras propias fuentes de autoridad? La distribución de posiciones que nos llevaron a ocupar los lugares que ocupamos, que vuelve inoperante nuestros currículum vitae, porque pone en discusión, descompone y reordena eso que Rancière llamaba el reparto de lo sensible, el reparto de visibilidades e invisibilidades, la definición de lo que es relevante, la consistencia entre la posición de enunciación y la palabra dicha. Voy a ensayar una respuesta. Porque es allí, en ese espacio disperso y discontinuo, sin retícula ni esquemas clasificatorios, que se localiza en lugar de la crítica. Una crítica que sabemos imprescindible en este mundo en ruinas. Una amiga, Graciela Frigerio, lo dice así. Cuando algo del orden de la continuidad de la especie que habla está en juego, cuando la vida está en juego, el conocimiento tolera menos que nunca la rigidez o la ritualización. Es entonces, frente a la constatación de que ciertas construcciones teóricas han dejado de hablarnos, frente a las teorizaciones que han enmudecido, frente al acontecer de la misma vida, y han perdido totalmente las palabras cuando la vida está en riesgo, frente a esas teorías extenuadas, que si se sostienen se vuelven obscenas, que es necesario abrir el lugar de la crítica. Una crítica que solo es posible si la unidad del discurso queda suspendida, o en todo caso recortada, tironeada, hechañicos, invertida, caricaturizada, representada, posibilitando así lo que Foucault, vuelvo a Foucault, llamó los retornos del saber o la insurrección de los saberes sometidos. Y él decía, hay dos tipos de saberes que se insurrectan. Los saberes enterrados de la erudición, decía, los saberes históricos que invisibilizó la historia de los ordenamientos académicos y disciplinarios, esa erudición inútil, esos libros que ya no vale la pena leer, y también toda una serie de saberes que estaban descalificados como saberes no conceptuales, como saberes no elaborados, como saberes ingenuos, jerárquicamente inferiores, por debajo del nivel de conocimiento o de la cientificidad exigidos. Y por la reaparición de esos saberes de abajo, decía él, no calificados y hasta descalificados, el saber del psiquiatrizado, del enfermo, del enfermero, del médico, del delincuente, que son los saberes que él estudió, el saber de las pobres, las migrantes, las racializadas, las marginadas por la identidad de género, las segregadas, discriminadas, violentadas institucionalmente, como dice Marlène, es por la reaparición de esos saberes locales de la gente, de esos saberes descalificados que se hace la crítica. Entonces vuelvo, ¿por qué participar de este proyecto? Porque Ruinas es, desde esta perspectiva, un espacio que abre la posibilidad de la crítica, de reinscripción de saberes y experiencias heterogéneos en una lengua común, en la igualdad de la lengua común, decía Ranciar. Y no es, como decía al principio, un espacio cedido, no es un espacio que cedimos, sino un espacio tomado, apropiado por las compañeras que participan de este proyecto. Porque, como ya he dicho alguna vez en otro lugar, la palabra no se da, la palabra se toma. Porque es un gesto subordinante dar la palabra. Un gesto que solo consolida las jerarquías entre quienes la dan y quienes la reciben. Me gusta pensar que la Universidad de General Sarmiento es un lugar en el que la palabra se toma. Para terminar, solo quiero decir que soy perfectamente consciente de que estoy poniendo en escena la estética de esa academia fallida de la que hablaba Marlene. Estoy aquí leyendo un texto, citando autores, usando las herramientas que tengo, las pocas que tengo y el lenguaje que tengo, para pensar y para hablar. Sé claro que este mismo gesto me puede poner un poco a girar en falso. Pero estoy convencida de que la maravilla de lo que estamos haciendo es mostrar que la lengua común es necesariamente políglota, como solo puede serlo la lengua de la igualdad. Me da un orgullo infinito, Marlene, presentar hoy este ciclo y agradezco a la colectiva Luana Berkins, a todo el equipo de UNITV, de la UNS, que hizo esto posible y muy especialmente a Marlene, que nos ayuden, que nos empujen a ser la universidad nacional, popular y feminista que queremos ser. Muchas gracias. Gracias.